Esta semana y con más de 42.000 firmas, el ex militante de C. Tomás Jocelyn Holtz se convirtió en el séptimo candidato en formalizar su candidatura presidencial independiente, asegurando que muchos pensaban que no lo lograríamos. Queremos conocer más sobre esta candidatura y por eso hoy en nuestro estudio nos acompaña Tomás Jocelyn Holtz. Bienvenido Tomás a nuestro estudio, a nuestro programa, evidentemente felicitaciones también por la inscripción de tu candidatura. Queríamos hablar sobre eso. El CERVEL cerró las inscripciones con un número récord de candidatos que buscan llegar a la moneda. Recordemos que ya son nueve las personas que compiten en esta carrera presidencial. A tu juicio, ¿cuál es el síntoma y la señal de esta cifra, la más alta de los últimos 75 años? Que no haya un diagnóstico compartido y que tenemos una dispersión electoral también como nunca antes en la historia política de Chile. Entonces, por ende, hay que aprovechar eso como una oportunidad. Esto de tratar de precocinar la democracia chilena y forzarla a dos coaliciones que están definidas en función de la transición y de Pinochet es un profundo error, porque no están definidas en función de los temas que van a ser prevalentes en los próximos 30 años en Chile. Eso requiere un nuevo mix, eso requiere un nuevo esquema y que se debe validar después de las elecciones y no antes de las elecciones. Por eso la dispersión es clave con el objeto de resolver el problema de representatividad, el problema de liderazgo que tiene el país. Y hay que atreverse a considerar eso como una oportunidad para el país, no como algo negativo. Hay gente que lo está mirando como malo. Vi un artículo de Patricio Navia que lo encontraba efectivamente algo que sale fuera de su radar. Pero, claro, los cronistas de la transición hoy día no van a marcar ocupados respecto al futuro de Chile. Son más cronistas del pasado, más que cronistas del futuro. Eso no me extraña para nada, pero lo que está ocurriendo en Chile en realidad es lógico y creo que hoy día eso, al revés, va a terminar ayudando a que haya más participación electoral, va a ayudar a darle más legitimidad a la elección y va a permitir tener una discusión a la medida que nos abramos un poco, como la hemos tenido hasta ahora. Bueno, tras inscribir tu candidatura afirmaste que con esto, voy a leer textual, se le garantiza a los chilenos tener más oferta y resistirse a convertir esta elección en algo que imponga dos alternativas que miran al pasado. Algo parecido a lo que venías comentando. ¿Por qué estas dos alternativas, el duopolio del que se habla mucho en estos tiempos, miran al pasado según tu visita? Porque en el fondo dividen el país en función de temas que ya no están vigentes y no permiten resolver temas que sí están vigentes. ¿Cuáles son esos temas que no están vigentes? Todos los temas del 2010 adelante, ninguno de ellos que ya habían resuelto en el seno de estas dos coaliciones. Ni el tema tributario, ni el tema de educación, ni el tema de las minorías sexuales, ni el tema regional, ni el tema que tú quieras eventualmente. Todos tienen diferencias internas pero que quedan un poco como encapsuladas por el hecho de que cada una de estas alianzas vive en función del odio que respierta en la otra. Y se usan una con la otra eventualmente para llegar y mantener y repartirse cargos de poder y el mismo grupo humano que ha estado dominando la política chilena en los últimos 20 años. Es decir, da lo mismo quienes sean sus candidatos, pero en el fondo detrás de ellos vas a encontrar el mismo lenco. Con ningún cambio, al contrario, vas a encontrar la política como la hemos entendido en su peor expresión. Entonces, tú tienes que salirte de eso porque al país no le gusta esa oferta. Dos tercios de los chilenos en realidad declaran estar dispuestos a una nueva oferta diferente a eso si es que se les muestra en igualdad de condiciones. Entonces, lo que tú tienes que hacer eventualmente es demostrar que en Chile no se divide en función de eso. Y eso, desde luego, a esas dos alianzas les molesta. Por eso quieren llegar y convenir debates en común, por eso quieren resaltar el hecho que son dos candidatas mujeres, por eso quieren llegar y resaltar el hecho que esas candidatas tienen un pasado común por ser hijas de general. En el fondo quieren llegar y justamente convertir esa disputa en un tipo de disputa versus el resto. Eso no es aceptable en una democracia como la chilena. Y no es aceptable para el futuro del país porque no nos sirve para el futuro del país. Solamente les sirve a las personas que quieren llegar y mantener puestos de poder. Con respecto a este mismo tema, fuiste diputado, militante de la democracia cristiana, incluso participaste del comando de Michelle Bachelet en su anterior candidatura. ¿Cómo conversar entonces a los chilenos, que tú no eres una alternativa que también pertenece a esa mirada del pasado? Voy a leer una pregunta también que nos llegó a través de nuestro Facebook, de nuestras redes sociales, que dice relación con esto. Cristian Cabezas dice, él pertenecía a la concertación. ¿Por qué no está con la concertación ahora? Porque las alianzas están en función de un momento histórico de Chile. Si a mí me dicen que había que pelear con Pinochet, eventualmente era evidente que había que hacer una plataforma política que permitiera ese reemplazo, ganar plebiscito y hacer la transición. Pero nadie me dijo a mí que íbamos a tener ese entendimiento eventualmente por 50 años de vida política del país. Y es más, yo no entré a la política en los 80 con el objeto de definir toda mi vida y la vida del país en función de una pelea de una persona que hoy día está muerta. Eso es un fracaso político y creo que de alguna manera es simplemente una manipulación de un conjunto de personas para tratar de imponerle al país una cosa que no tiene proyección política. Está muerto hoy día. O sea, yo entré a militar en un partido político, pero nadie me... Es más, yo entré a la democracia cristiana antes de que existiera concertación. Participé en la formación de la concertación cuando todo el mundo decía que en realidad no había que crearla. Pero hoy día es absurdo creer que ese tipo de fetiches, por así decirlo, te va a servir para la etapa que viene para adelante. Es más, sé lo que esas coaliciones pedieron en el pasado y lo que no son capaces de dar hoy día. Porque tampoco fui un actor marginal en ellas. Fui un actor decisivo, ocupé cargos de relevancia, participé en la cocina, en la concertación en su momento. O sea, yo te puedo llegar y decir, eso cumplió su etapa, no cumplió la etapa para el futuro. Es más, todos, si es que yo me hubiera ido de la democracia cristiana en el 2005, habría tenido prime time televisión. Habría tenido cobertura máxima. Porque todo el mundo estaba tratando de demostrar que es una alternativa que estaba deteriorada y que de alguna manera estaba fracasando. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día al revés, ninguna de las dos alianzas quieren llegar y justamente demostrar ese deterioro. Y al revés, quieren un poco convertir esto en un té de señoras. Para llegar y justamente darnos la imagen a nosotros que el país se va a definir en ese té. Eso no corresponde a una democracia. Chile tiene, un Chile joven, menos de 35 años, no tiene nada que llegar y estar convencido de lo que viene efectivamente en esa disputa. Sus temas no están ahí, sus identidades culturales no están ahí. Su forma de concebir Chile en los próximos años no está ahí. Hoy día si tú me preguntas a mí, ¿qué define el país un malestar? A pesar de sus desempeños económicos o productivos. Y ese malestar no disminuye con esas coaliciones, sino que aumenta cualquiera sea las opciones que se salen de ahí. Entonces lo que hay que tratar de hacer es al contrario, darle a la expresión a un 60% del padrón que joven, menos de 35 años, la oportunidad de tomarse el país para adelante y viabilizarlo. Eso es lo que quiero ayudar a hacer. Bueno, vamos a hablar también sobre temas que han marcado la agenda nacional de nuestro país. Lo quería, vamos a decirle, tú. El candidato nos dijo que lo tratáramos de tú y no de usted. Voy a cambiar la frase. Bastante polémica ha generado en nuestro país el caso Led Germán y la participación del ex presidente del server, Juan Emilio Cheire. Renunció ayer, le recordamos a nuestro público. Sin ir más lejos, el candidato presidencial por el pro Marco Enríquez Ominami aseguró que la ética del ex comandante en jefe del ejército estaba en tela de juicio y había solicitado la renuncia. ¿Correspondía que Cheire renunciara, sí o no? ¿Valora el gesto? Se demoró un poco Marco en llegar y quejarse de Juan Emilio en el server, ¿no? O sea, la verdad las cosas que la persona que efectivamente primero llegué y reaccionó respecto de lo que era impresentable, respecto del hecho de que un ex comandante en jefe del ejército estuviera en el server, fui yo. Y se lo dije a él, se lo dije a Juan Emilio un día que nos encontramos por el barrio de Las Tarres, le dije, mira, tú estás demasiado expuesto, no le corresponde, no es una buena idea actualmente que una persona como tú efectivamente ocupe este cargo. ¿Qué es lo que te respondió? O sea, mira, yo no tengo mala opinión de él, tengo buena relación con él, no le tengo ninguna audiosidad personal y la verdad las cosas que no creo que era una buena señal en el extranjero efectivamente tener un ex comandante en jefe del ejército en ese cargo, al contrario. O sea, creo que Juan Emilio habría sido un espléndido canciller, por ejemplo, cualquier gobierno en gran medida por el hecho sea militar, porque te habría llegado y ayudado a la disputa fronteriza eventualmente que tenemos con Perú o con Bolivia, te habría dado juego eventualmente. Pero creo que al revés, incluso o fuera de esta discusión con respecto a Lederman eventualmente, era una mala señal efectivamente entregarle la autoridad electoral para ellos a un militar. Eso era mi opinión, mi opinión personal y la sigo sosteniendo y quise que él no sintiera que yo estaba haciendo una crítica en público sin tener la capacidad de decírsela a él. Pero más allá de eso, la verdad las cosas que yo debo llegar y confesar, que yo vi esta entrevista que le hizo Juan Manuel Astorga eventualmente en el informante, y debo llegar y decir que no, no encuentro que Juan Emilio haya tenido un mal desempeño en eso. Porque en la medida que tú llegas y justamente no culpas a Juan Emilio eventualmente lo que pudo haber sido el asesinato de los padres de Lederman, la verdad las cosas que el tema eventualmente entra, si tú le crees o no le crees eventualmente, de que él supo o no, si estuvieron asesinados o no. Y yo por lo que le escuché a Lederman, en realidad no hacía un cargo personal contra Juan Emilio en esa materia. De todas formas le afirmó que no le creía en entrevistas posteriores al... No, lo que yo creo que efectivamente ocurre en general, es de que el problema central eventualmente es de que es muy siniestro lo que ocurrió. Y yo creo que Juan Emilio lo reconoce eventualmente. Es terrible lo que está ocurriendo eventualmente, el hecho de que tú te encuentres con un testimonio de esta naturaleza. Y yo creo que tú tienes que ser muy empático para entender eventualmente de que ahí hay un drama humano de una dimensión mayor, por así decirlo. Nosotros lo habíamos visto respecto a casos en Argentina eventualmente, que había efectivamente casi un tráfico de guagua. Nosotros creímos nunca que eso había ocurrido en Chile eventualmente. Y de repente encontrarnos con situaciones de esta naturaleza realmente te produce escalofrío hasta el día de hoy. Pero creo que, en general, en la medida que tú salvas la responsabilidad personal de Juan Emilio Echeire, yo ahí entro efectivamente a si tú le crees o no respecto a lo que ha sido el testimonio pasado de él, como ha hecho mandante de jefe del Ejército respecto a asumir responsabilidades públicas, tratar de ayudar a que el Ejército pase otra etapa. Y en realidad yo sí creo que él contribuyó a pasar otra etapa. Yo no quiero ser injusto con él en esa materia. No creo que sería justo. O sea, si es que alguien pudo haber aportado antecedentes nuevos, de que efectivamente lo involucraban más, evidentemente eso habría sido la sorpresa del día y evidentemente habría cambiado. Yo dije un posteo ahí que a algunos les molestó, que habiendo visto el segmento del Ederman con Cheire y habiendo visto a Giorgio Jackson después, encontré que efectivamente hasta Cheire tuvo mejor desempeño para enfrentar al Ederman de lo que Giorgio Jackson tuvo después para llegar y responder respecto al blindaje que le estaban acusando. Y se ofendieron porque me decían algunos cómo yo comparo situaciones semejantes. Es que yo encuentro que ambas eran situaciones inexplicables. Ambas eran situaciones que colocan muy mal, eventualmente dejan muy mal tanto a Cheire como a Jackson. Y en general no sentí que Juan Emilio se había manejado mal en esa entrevista. Se valora entonces la renuncia. O sea, tú me estás llevando el tema de la renuncia. La verdad las cosas que yo, te repito, yo creo que Juan Emilio no hubiera sido el presidente del CERVEL independientemente del caso de Ederman o no. Y la verdad las cosas que lamento que en el fondo este tipo de cosas no se puedan llegar y ver antes y tengan que llegar y verse expostos. No se generan polémicas. Claro, porque en el fondo yo lo que le dije a Juan Emilio, mira, tú puedes creer que tú no estás expuesto políticamente, pero en este momento estás muy expuesto políticamente. Esto es un cargo súper sensible, eventualmente. No es un cargo simple, eventualmente, para ti ni para nadie. Es un cargo que está produciendo cambios, eventualmente, porque no existía un consejo anteriormente. Y la verdad las cosas que te digo con toda sinceridad van a estar expuestos más de lo que tú crees. Bueno, con respecto a lo que estábamos comparando antes, otro hecho que ha generado bastante discusión, también un poco de polémica, ha sido la inscripción de George Jackson y Camila Vallejos como candidatos a diputados. El senador Pérez afirmó que ambos son un ejemplo de la instrumentalización de los movimientos sociales. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas candidaturas? No creo que el cambio futuro del país no creo que se va a hacer desde el Congreso. Yo si yo diputado sé lo que el Congreso da y lo que no da, y te digo sinceramente, más allá de recibir un celular y un buen auto, en realidad esos dos no van a lograr... Y un buen sueldo. ...no van a lograr eventualmente lo que pretenden. No van a lograr lo que pretenden, porque en realidad los temas de que están arriba de la mesa, en realidad depende de un presidente en esta oportunidad y lo que sea la iniciativa para llegar a que un gobierno haga un cambio, un salto para adelante. Pero el cambio también podría venir de gente más joven, de gente nueva, que ha estado en movilizaciones con demanda... A ver, yo soy partidario de eso absolutamente, pero no como lo están haciendo ellos. ¿Cuál es el problema de cómo lo están haciendo ellos? No, 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 yendo a apoyerarse eventualmente de Michel Bachelet y al mismo tiempo de la consultación para tratar de alguna manera de llegar y dar una imagen falsa de cambio de lo que no va a cambiar. O sea, el hecho de que tenga a Camila Vallejo en el mismo comando que en este momento está René Cortázar de la Polar eventualmente, te genera efectivamente una reacción de perplejidades. ¿Hay que ser independiente en esta época? O sea, yo creo que ellos, a la edad que tienen, tenían la oportunidad de llegar y justamente entender que dos tercios de los chilenos afuera no les gusta su oferta, eso es un mundo que está muriendo, y pudieran haber aprovechado su liderazgo y su tribuna para generar una nueva, un nuevo mix para el país, para adelante. Se habrían demorado menos de 20 años y habrían generado mucho más legitimidad política. Pero decidieron en corto plazo y decidieron efectivamente una migaja eventualmente que mi generación no hizo. Yo no postulé el año 90, ninguno de los dirigentes estudiantiles de la época mía llegó y hizo caja, por así decirlo, de lo que había sido testimonio político nuestro simplemente en un carguito menor al comienzo de la transición. Ellos han decidido un camino distinto, pero en el fondo están sacrificando un movimiento que dijeron representar. Hoy día hay una orfandad muy grande, el deseo cambio de una cantidad de jóvenes en Chile que en realidad no tienen ganas de alguna manera de irse a la cola eventualmente a esas totalidades. Es más, Juan Manuel Astorga en ese mismo programa le hace, en realidad es bastante lapidario cuando reproduce eventualmente una entrevista en un programa que tiene otro portal que se llama Hasta Agostar Stock. Cuando Eduardo Vergara le hace la pregunta si estaría dispuesto a trabajar con Bachelet y categóricamente dice que no quiere estar asociado con ella porque en realidad ella engañó efectivamente a los estudiantes y lo que fue eventualmente su agenda educativa era algo que estaba en la antípoda a lo que estaba representando. Y hoy día prácticamente en esa entrevista le estaba diciendo gracias a la tía prácticamente por llegar y quitarle toda competencia eventualmente eficaz para llegar y justamente enfrentar la próxima etapa. Entonces, para serte sincero, es triste ver que dirigentes a esta edad terminan tan cínicos antes de tiempo. Bueno, como todas las semanas vamos a leer algunas preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Partimos con Damián Olivares. Él pregunta, ¿cuáles serán sus medidas de descentralización? Yo aseguré al comienzo del año pasado que el año 2016 en un gobierno mío van a haber elecciones de intendente. Y además he dicho que yo voy a iniciar un plan de traspaso de funciones que probablemente nos vamos a demorar dos años gradual para que esas elecciones no queden solamente en el papel sino que signifiquen un tránsito efectivo para otro esquema público eventualmente en la relación regional. Me sorprende que eventualmente otros candidatos no han estado repitiendo eso después. Es más, Bachelet efectivamente vetó la elección de intendente del año 2005 cuando a mí me tocó participar efectivamente en esa discusión. Dijo que no. Y ahora están diciendo que sí. La verdad las cosas que las volterestan en esto no solamente te introducen una incertidumbre respecto a la credibilidad de lo que van a hacer o no, sino que además yo diría es que no cachan eventualmente lo que hay que hacer. No bastan las elecciones de intendente. Ahora están haciendo una elección de cobres que en realidad es un chiste porque en realidad lo dividieron por zonas. Nadie sabe a dónde pertenecen uno u otro. Ni siquiera saben los nombres que están corriendo. A mí no me asusta tener gobiernos regionales electos. Al contrario, prefiero tener gobiernos con interlocución válida con las cuales tratar que tener intendentes que llegan tarde al asesinato del matrimonio Luzinger en Vircún. O intendentes que llegan tarde efectivamente a las protestas de Aysén en el momento de que ocurrieron. O un intendente en Santiago que nombró a Bachelet efectivamente que el mismo día que se inauguraba el Transantiago tanto la presidenta como la nueva intendente se fueron a Caburga de vacaciones. O sea, yo en mi esquema ese tipo de cosas no ocurren. No existe ninguna democracia del mundo. Da lo mismo que sea un Estado unitario o no. No existen democracias con intendentes designados de esta manera. Y yo estoy comprometido a llegar y cambiar eso. Nos vamos a seguir con las preguntas de nuestro público. Pedro Torres pregunta ¿Qué hará para modificar la carga impositiva de forma que sean las grandes empresas las que deban pagar impuestos de acuerdo a sus ganancias? Está bien hecha la pregunta porque yo pretendo desintegrar la estructura tributaria del país. Que los impuestos dejen de compensar unos a otros. Separar absolutamente el impuesto a las personas, el de las empresas y el de la ganancia capital. Es más, Bachelet dice que termina con el FUT y no termina con el FUT porque en la propuesta de ella mantiene un FUT hacia atrás. En la propuesta mía el FUT desaparece porque soy partidario de llegar y tener una propuesta que grave con el 15% el llegar y justamente hacer los retiros en un plazo de 4 años del FUT pasado. Eso significa un incentivo tributario pero que le daría eventualmente al fisco una holgura efectivamente tributaria para hacer más que solamente eventualmente una reforma educacional. Es más, ella no cambia esta estructura eventualmente esta integración porque sigue manteniendo sobre base de vengada eventualmente lo que son los impuestos de las empresas usando para como un crédito contra los impuestos personales. La verdad de las cosas que yo creo que se enredó en su propuesta tributaria se enredó en cómo llega a eliminar el FUT se enredó en el impuesto de primera categoría las propuestas para mitigar el impacto de las pymes de lo que es el incremento del impuesto de primera categoría que está siendo ella solamente sirven a empresas con gran inversión en capital no sirven las pymes que tienen más personal o gente de servicio eventualmente que no tienen una gran inversión en capital como lo que es la depreciación acelerada y la verdad las cosas que yo creo que hasta ahora ella ha tenido que más dar explicaciones sobre los errores de su propuesta hoy día tengo entendido que los diarios están comentando eventualmente de una visita que ella hace a los empresarios para nuevamente darle tranquilidad y esa es la tónica de lo que se ha ido enredando porque por un lado ofrece asamblea de constituyentes después se enreda y se da vuelta por un lado dice efectivamente no a la gratuidad y después dice que sí a la gratuidad por un lado hace una propuesta tributaria y después tiene que llegar a enmendarla entonces para serte sincero yo por lo menos no tengo ese nivel de enredo y creo que de alguna manera hasta esta altura es una demostración que hay que estar más a caballo en los temas y no seguir siendo un poco víctima de los papeles que te manden tus asesores bueno vamos a ir con la última pregunta que nos ha enviado la gente que en este minuto se conecta a través de nuestras redes sociales facebook y twitter david espinoza pregunta me interesa conocer si tiene alguna propuesta para terminar con el abuso de las afp bueno sí mira en realidad el tema de las afp efectivamente es una sensación de abuso por dos o tres motivos el primero el más importante es de que nosotros tenemos más de un 70% de la población que en realidad sus cotizaciones no alcanzan una pensión mínima así que da lo mismo la reforma de pensiones que hicimos ya en el gobierno bachelet en realidad tenemos que hacer una nueva reforma así que pretendemos que este sistema se sostenga en el mediano o largo plazo de las tres pensiones sistemas de pensiones que tenemos las afp el sistema del inep y la fuerza armada las afp están dando las pensiones más bajas la mitad de lo que fue la promesa de lo que era la cobertura efectivamente previsional chilena de cubrir cerca del 70% del ingreso efectivamente pasado de las personas que estaban jubilando entonces la verdad la cosa que tú tienes que llegar a incrementar mientras no seamos capaces de incrementar esas pensiones este sistema va a estar herido en el ala es más no vas a poder cambiar las pensiones de las fuerzas armadas mientras no resuelvas el tema de las pensiones a las afp porque vas a terminar teniendo eventualmente o sea va a ser inviable efectivamente la reforma del otro sistema mientras no lo hagas pero lo que tú tienes que llegar a hacer es entender que por un lado no basta solamente tienes que incrementar cotizaciones pero no basta aumentar nuevas constituciones porque con este sistema en donde tú tienes efectivamente afp que están ganando a todo evento y cotizantes que no ganan a todo evento en realidad qué sentido tiene seguirme inyectándole plata a ese sistema para seguir con el mismo fenómeno yo lo que he propuesto son dos medidas la primera es volver al sistema antiguo de tal modo de llegar y terminar con los multifondos esta cosa que efectivamente que tú tienes una rentabilidad fija para las afp mientras tú tienes una rentabilidad variable para los afiliados creo que tienen que participar los afiliados como socios de lo que son eventualmente lo que es su fondo y también las afp tienen que llegar y tener eventualmente pérdidas que eventualmente su fondo no renta la segunda cosa que yo lo que he propuesto es suplementar eventualmente lo que son las pensiones de los recién nacidos con el objeto de llegar y justamente garantizar de que por lo menos a largo plazo cuando esos recién nacidos llegan a la edad jubilar ya tengamos una pensión eventualmente que no necesariamente tenga que recurrir a medidas adicionales para llegar y cubrir la pensión mínima ese suplemento equivale a un millón de pesos por niños recién nacidos y equivale a lo que nosotros actualmente destinamos a dos bonos marzo dos bonos invierno eventualmente al año que estamos haciendo casi como una dádiva para llegar y ganar una elección entonces creo que esto es una inversión a la vena que corrige efectivamente algunas iniquidades yo me he sumado a otras propuestas en materia de afp que han propuesto felices y forrados en la página de ellos que se llama desafíos felices y forrados podrán llegar y ver como cada uno de los candidatos nos hemos pronunciado respecto a distintas propuestas que ellos han planteado para llegar y justamente asegurar de que las pensiones vayan subiendo yo creo que tú puedes garantizar una pensión que no baje los 130 mil pesos eventualmente por persona por cotizante yo creo que tú puedes llegar y justamente ser capaz de alguna manera de mejorar el nivel de pensiones para que el sistema tenga un nivel de legitimidad que actualmente está siendo altamente controvertido si no el sistema va a fracasar y vas a tener el debate que estás teniendo ahora si conviene volver al sistema antiguo o no yo creo que cualquier solución tiene que ser mixta tienes que de alguna manera garantizar esas pensiones mínimas y tienes que ser capaces eventualmente de llegar y cubrir eventualmente una sensación de que las personas van a mejorar su nivel de pensión a largo plazo otros han propuesto estas medidas no estoy de acuerdo con Claude en lo que se refiere a volver al sistema antiguo no estoy de acuerdo con Marco eventualmente de llegar y estatizar efectivamente las pensiones y llegar y solamente dejarle a las AFP el sistema de ahorro previsional voluntario esa cosa no es viable porque en realidad el grueso del sistema está en lo que se refiere efectivamente al sistema de pensiones creo que simplemente hay que hacer los ajustes adecuados para que este sistema eventualmente mejore esas pensiones mejoremos los niveles efectivamente de cotización y al mismo tiempo efectivamente le demos a las personas lo que merecen en cuanto a una promesa de tener una parte sustantiva de su sueldo antiguo para poder jubilar Bueno, a visitar la página entonces para conocer más a fondo esta propuesta vamos a ir cerrando nuestro programa te quería llevar al tema de las encuestas cómo te tomas tú las encuestas qué significado le das a las encuestas recordemos podemos decir que frente a los resultados que se han dado anteriormente hay un ámbito de dificultad en tu caso no ha sido mencionado muchas veces y a las veces que lo ha sido mencionado el puntaje es muy bajo cómo te tomas tú esa señal y cómo lograr aumentar eso en los meses que quedan O sea, yo creo que esta elección en la medida que tiene dos tercios de los chilenos que no les gusta la oferta en la medida que tú lo muestras más oferta van a tender a desplazarse de lo que tienen así que por ende tú vas a tener a diferencia de lo que ocurría a esta fecha en una elección normal que tú tenías normalmente un tercio del electorado indeciso en Chile tú tienes el doble a esta fecha con un nivel de liquidez electoral mayor que el anterior eso significa que tú hasta el último momento de esta elección vas a poder tener eventualmente un cambio brusco de la situación has tenido cuatro candidatos en la derecha que te han cambiado has tenido directores de medios de comunicación que han caído te tienes el presidente y el cervell que ha caído no es por nada pero la verdad las cosas los hechos en Chile son los mismos sus cronistas están cambiando muy rápidamente yo he estado hace 20 meses diciendo exactamente lo mismo yo prometí una inscripción que se cumplió yo no le tengo miedo a esa situación a ese cuadro al contrario tú el segundo puesto de lo que es la primera vuelta en esta vuelta en esta elección está abierto a mi modo de ver y creo que los porcentajes electorales que se asignan a otros candidatos no son tales no creo que Bachelet va a obtener más allá un 29 o un 32% en la primera vuelta no creo que necesariamente la candidatura de la alianza por Chile va a obtener el segundo lugar no creo que eventualmente cuando tú tienes a todos los demás en márgenes electorales de un dígito eventualmente tú tengas eventualmente una proyección lineal de la cual tú puedas proyectar una persona que tiene el 0% dicho de otro modo puede hacer saltos cualitativos en este ambiente como nunca pudo hacer antes solamente tiene que llegar en un diálogo que va a ser corto eso te lo reconozco que obviamente va a tener la franja como elemento que te va a compensar el ninguneo de los demás va a ser el factor eventualmente que te diga mira sabes que más si uno es capaz de empatizar con el país en un momento determinado o no no tiene que ver conmigo esto no tiene que ver conmigo que yo llego pechugón aquí como otro candidato que yo de repente le he dicho que es Pepe Cortisona a esta elección ¿cuál es el otro candidato? pero a veces se parece más a Pepe Cortisona trata de hacer el ejercicio de cuál crees tú que lo es lo puede decir a la gente o sea, pregunta si ya lo dije en un programa de Nicolás Copano hace pocos días atrás cuál era pero lo que te quiero ayudar a plantear esto no tiene que ver con un virtuosismo el candidato tiene que ver con el país si uno es capaz de alguna manera en un momento breve de tiempo decir que las personas saquen sus anteojeras sus filtros electorales sus defensas y se escuchen y dialoguemos entre nosotros te puedo asegurar que eso va a producir un cambio electoral que es brutal y yo tengo fe en eso el lema de tu campaña es Chile como tú lo quieras como quieres tú a Chile para cerrar este programa diverso lo quiero diverso quiero que efectivamente a diferencia de lo que era el Chile mis padres nuestros abuelos que era homogéneo que nos vestíamos igual pensábamos igual y teníamos un destino igual yo quiero el Chile los inmigrantes yo quiero el Chile efectivamente las minorías sexuales quiero el Chile regional quiero el Chile las entidades religiosas quiero el Chile como cada cual quiera hoy día tenemos una crisis de entidad nacional cuando tú tienes ya encapuchado tienes protesta o malestar nadie sabe si estamos participando un proyecto común y yo creo que ese proyecto común ya no es un informe ya no es el que nos vendieron en el siglo XIX en los últimos años es un Chile que en realidad está por definir y que cada cual tiene que sentir la oportunidad para llegar y darle su propia impronta y yo creo que esa es la invitación que hay que hacer hay que motivar el rol mío como candidato es tratar de motivar a los chilenos a decir tú lo puedes hacer tienes la capacidad para llegar y justamente marcar eso y atrévete no tengas miedo ese es mi rol si lo podemos hacer bien vas a producir un cambio lo otro es el Chile que ellos quieren el Chile que te quieren imponer el Chile que te quieren decir Marcos me copió este lema y hoy día está colocando actualmente en su afiche Chile cambia si tú lo quieres mira lo que es el cambio que él quiere si tú lo quieres no, yo no quiero el cambio que yo quiero yo quiero el Chile que tú quieras el que cada cual pueda definir yo quiero motivar a que yo creo que se pueda hacer un Chile armónico yo diría en paz y convergente a partir de esa enorme diversidad y creo que estamos en paz y estamos en condiciones para poder hacerlo Candidato Tomás Jocelyn Holt muchas gracias por haber compartido con nosotros por supuesto yo los dejo invitados a que revisen esta entrevista como todos los juegan a través de nuestro portal www.emol.com y a que nos encontremos la próxima semana evidentemente con otro candidato presidencial nos vemos hasta la próxima chau